Ahora, entrevista en Hora Cero. Muy bien, 22 minutos de las 9 de la noche. Seguimos acá en Hora Cero Periodismo Político y vamos a presentar a nuestro primer entrevistado de la noche, agradeciendo que nos está esperando en línea, a Eduardo Jacobs, que es magíster en filosofía de la economía de la Universidad de Cambridge y especialista en políticas públicas. Eduardo, muy buenas noches. Hernán Harris, Antonio Lizano, gracias por el tiempo. Hola Hernán, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bien, Eduardo, muchas gracias por atendernos hasta ahora de la noche. Sé que a veces es difícil. Por favor, por favor. Bueno, Eduardo, estamos haciendo un análisis, más desde lo político, de lo que está pasando dentro de las coaliciones, la centralidad de Cristina. Yo quiero arrancar preguntándote, vos que sos un avisado en temas económicos, digo, sacando la Argentina, digo, un país sin créditos, que no puede producir, que no puede exportar, digo, en ningún país del mundo se ve que desalienten a que la gente produzca. Hasta ahora la Argentina pareciera mostrar esa cara, ¿no? ¿Cambió algo desde la llegada de Massa, que fue obviamente reciente, hasta ahora? Mirá, poné bien el foco, ¿no? No cambió nada, efectivamente. La tendencia de la Argentina a castigar a los sectores exportadores se sostiene, con lo cual es algo inédito, digamos, es poco sensato, el discurso va por otro lado, pero bueno, esa es la realidad. Ahora, al mismo tiempo de eso, tampoco se ha visto en ningún otro lugar que la vicepresidenta de la República llama una especie de gesta pública para tratar de generar conflictos y generar violencia y generar marchas y generar... Bueno, es una cosa inédita, justo cuando su ministro de Economía, que recibe lo opuesto, está tratando de emprolijar las cosas y decir, bueno, voy a tratar de obtener la refinanciación del Fondo Monetario, etcétera. Es un país verdaderamente que hemos quedado atrapados en una trampa muy complicada, ¿no? Claro. Jacobo, soy Antonio Lizano, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta... Hola, Antonio, mucho gusto. Igualmente. Te quería hacer una pregunta. ¿Qué cambió desde la salida de Guzmán? Porque parece que a pesar de que la interna se paró, la interna que había en el gobierno, los resultados económicos no llegan, o sea que no era solo la interna política, digamos. Había una falta de gestión en la economía que parece que se está notando porque los resultados económicos y las mejoras económicas, a pesar de que la interna se detuvo y el Frente de Todos con el tema de Cristina está más unificado que nunca, la economía, sin embargo, sigue estando en una situación muy complicada. Es que acá lo que ha habido, Antonio, es un golpe blando donde hemos, por primera vez en la historia de los 40 años de democracia, al presidente lo ha mandado a su casa. Es decir, tenemos un presidente que se ocupa de cuestiones formales, no hay presidente. Es decir, la institucionalidad está atacada por todos lados. La economía no puede reaccionar en este escenario donde todo depende de lo que a la señora se le ocurre el día que se levanta. Entonces, es muy complicado esto. Sí, preguntaba, digo, cuando abriamos el programa decía, ¿se acuerdan que hay un presidente que se llama Alberto Fernández? Porque ha desaparecido de la escena, ¿no? Bueno, pero eso no está bien, ¿entendés? Porque la figura del presidente, este es un régimen presidencialista. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasó acá? El presidente se fue a su casa y ahora Cristina maneja el ejecutivo. Y no habla de las cosas importantes, que la inflación es del 7% mensual, que el interés de la LELIC es más que las jubilaciones, que tenemos una situación muy grave. Sí, correcto. Y ya tanto se dice, no, vamos a renovar el previaje. Perdón, y a eso se suma también la interna que tiene la oposición, ¿no? Que se ve claramente, porque lo hacen público a cielo abierto, y que quedan descolocados y corren atrás de lo que hace Cristina, ¿no? Que es llamativo también para la oposición. ¿Sabes lo que pasa? Que para la oposición es verdaderamente imposible manejarse en un contexto de estás delante con un piromaníaco y vos decís, bueno, vamos a ver, dejemos los fósforos, las bengalas. ¿Qué haces ante una situación de alguien que está jugando full Monty? Que está dispuesto a todo. Bueno, muy complicada la situación. Sí, claro. Es decir, por un lado la reta dice, bueno, pongo la valla, la saco. El Burry lo critica. Es un debate interesante ese planteado. Sí, totalmente. Porque ese debate está pendiente desde el 2015. Sí. Si ustedes se acuerdan, en el 2015 había un protocolo de lo que cambiemos, que indicaba que no iba a haber más piquetes. Sí. Y cuando hubo el primer piquete bravo, hubo una negociación ahí entre Marcos Peña, Larreta y Macri, le dijeron a Burry, no, no, el protocolo no camina. No, es verdad. Y Macri se comió todos los cuatro años, todos los piquetes todos los días. Correcto. Es verdad, es un buen dato. Entonces, ese debate que hoy plantea la oposición se va a tener que dar. Y bienvenido que se dé para que la gente, los periodistas y todos digan, bueno, como dice López Murphy hoy, cuando hay una decisión del Estado de que no pasa, de que no se puede hacer un piquete, los heridos no tienen que ser policías. Claro. El tema es que la situación social no ayuda. Ese es el problema que tiene este país, ¿no? Que ante una situación... Pero socialmente no. ¿Quién está...? Vos ves acá, yo vivo muy cerquita, estoy a tres cuadras del foco del santuario. Sí, sí. No ves un pobre nunca acá. No, digo, pero más allá de lo de Cristina, digo, ¿no? Porque nosotros que somos periodistas y trabajamos en el centro, lo de las marchas, con el tema social, la situación social que se ha llevado, es que... No, ni que hablar, pero encima vos y yo, todos sabemos que no se resuelve con marchas. Claro. No, por supuesto que no. Eduardo, ahora más a lo técnico, digo, con la llegada de Rubinstein, ¿no? Al equipo económico de Massa, ¿podemos decir que hay alguien que entiende de economía en ese equipo? ¿O no? Bueno, eso es un... Es una... Vamos a decir, era impresentable el hecho de que Massa no tuviera un viceministro que sea un economista macroeconomista. Rubinstein es un macroeconomista y ya en su paper que había escrito y que Bervisky se encargó de difundir ya planteaba la cuestión. Muchachos, tenemos que devaluar y tratar de tener un ajuste muy claro. El ajuste no es claro. Porque por un lado está bajando los gastos de educación, salud y otras cosas y mientras tanto aumenta los gastos de las empresas públicas. Claro. Bueno, ahora me gustaría, Jacobo, esto último que tiene que ver que la centralidad hoy pasa por lo de Cristina, por un lado, ¿no? Por la situación de Cristina y por el otro lado por las grietas que tienen y que salen a cielo abierto de la oposición. Ahora, parece que la agenda de la gente que es la economía, los aumentos de tarifa, el tema de la inflación, están en otro lado porque nosotros somos un mega culpa como medios, como medios, digo, pero vamos atrás de eso que es la centralidad política de hoy y está fuera lo importante, ¿no? Es que lo importante está dependiendo de cosas que se deben arreglar y si se tienen que arreglar desde un punto de vista global, ¿entendés? Vos no podés separar la política de la economía. Claro. Entonces, cuando la política está tan distorsionada, es muy difícil que la economía pueda plantear un plan de crecimiento, un plan de descenso de la inflación. Poné un ejemplo, ponete con el tema este del fideicomiso para la harina de trigo y las panaderías. Es una cosa increíble. Yo creo que da para escribir un libro eso. Sí, claro. Sí, totalmente. Tomaron 600 millones de dólares de la soja para dárselo a Molinos Cañuelas para tratar de bajarla. ¿Alguien sintió que el pan bajó de precio? No, no, bajar no baja nada. No, pero se gastaron 600 millones de dólares. Claro, tal cual. Entonces, ahora lo sacan y dicen, se lo vamos a dar a las panaderías. Las panaderías dicen, pero ¿cómo nos van a dar a nosotros esa plata? ¿Y para qué? Y nos aumentó el gas, nos aumenta el gas, la luz, los sueldos, los alquileres. Cuando hay inflación, hay inflación. ¿Qué es el fideicomiso? Y además, la muestra de cuando siempre el Estado interviene en todas estas cosas, los resultados nunca fueron buenos. Pero es que es absurdo. Imagínate vos que tenés dinero para tratar de frenar el precio del pago. Sí, claro. Es una ridiculez que no admite análisis. Exacto. Eduardo, le queremos agradecer mucho esta comunicación con Hora Cero. Ha sido muy amable. No, por favor, a disposición, chicos, cuando quieran. Muy amable. Hasta luego. Un amable. Chao. Hasta luego. Fue Eduardo Jacobs, magíster en filosofía de la economía de la Universidad de Cambridge y especialista en políticas públicas. Antes de irnos, chau,